Esta es la historia de una mujer muy bella Excelente sonrisa, excelente físico Pero por dentro se sentía muy vacía Y eso lo obligaba a tener una doble personalidad Welcome to the remix A quien conoce con Sofía es la que no es que pobre estrella No te hago una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es una atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Ella es un camuflaje Usa su disfraz Para esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz Para esconder lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Tiene lo que quiere siendo la más bella Ella me dijo que su nombre era Susana Que era sana Que no fumaba Y a mí me dijo que su nombre era Mariana Que le encantaba Conmigo se arrebataba Y poco a poco nos fuimos envolviendo Algo sintiendo Los dos mintiendo Cambiar de personaje Como cambia de eterna Si es posible acá llora Como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que aparenta Tiene un piquete diferente De cuando está contigo A cuando está conmigo Le encanta el sexo y todas las poses Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta para no joder Mi deseo es eterno Se convierte en una adicción Que es con ti Fíjate gana por gana En la cama Ese nadie habla Su padre se cree que una santa Y por la noche Ella se escapa Cometido se pone suerte Y con su gato ni se lo mama Tinterito prenda una gaya Los domingos la misa en los guayas Yo prendo la playa un filibro Con los chistros que se le mancató Si que sube el volumen A la radio Ven botar Un solo de la suje Buaca y de la masacrándolo Con los reggaeton Berreo y DJ Urban toxicándolo En el remix Lo he volvido Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' O tiene lo que quiere siendo la mapea Ella es un camuflaje Usa su disfraz Pa' comer lo que en verdad No conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' O tiene lo que quiere siendo la mapea A mí me encanta la manera que conmigo se desenvuelve La cara de mala que me pone cuando en la cama se envuelve Porque yo sé que a mí solo me quiere pa' sexo A mí no importa, yo me presto, yo me conformo solo con esto Yo soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis Ya siempre estoy disponible, nunca estoy busy Alguien que le meta más cabrón que nosotros difícil En el remix sale sisi, pido al gay de la GZ Le encanta el sexo y todas las voces Nunca está conforme Es que me pones mal a mí Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta más no joder Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Los cuatro fantásticos Recuerden que no es lo mismo matar la liga A que la liga los esté matando Todos Recordar la liga los síntomas para la liga los síntomas Recuerda una nuevaака Un timboper La Liga los síntomas La Liga los síntomas La Liga la liga los síntomas Para la liga los síntomas El acto fundamental El acto fundamental Poder el nivel sexual Es que el lugar es un cambio Gracias.